Vamos a la charla de la Asociación Podcast sobre podcasting, tú tienes la palabra. Bien, en primer lugar, perdonad los problemas técnicos, pero ya se sabe la ley de Murphy, ¿no? Si algo tiene que salir mal, va a salir mal, y más aquí en la Campus. Pero bueno, antes de empezar, quería dar las gracias, sobre todo, a Verónica Bernabéu, Community Manager de la Campus Party, y a toda la organización, porque sin ellos no estaríamos aquí contando esta charla, ¿no? Quería darles las gracias también por darme la posibilidad y la oportunidad de vivir Campus Party desde aquí, desde el escenario. Este es mi quinto año, os voy a contar un poco de mí, este es mi quinto año asistiendo a la Campus, pero siempre había asistido como participante, ¿no? Y este año, cuando se nos brindó la oportunidad de presentar este libro, que ahora os contaré a continuación, la verdad es que estábamos muy excitados, bueno, quizás excitados no es la palabra, muy emocionados, ¿no? Por poder estar aquí, delante de todos vosotros, el ambiente que se vive aquí en la Campus Party es increíble, y nada, bueno, no me enrollo más y doy paso a la presentación. Bien, mi nombre es Javi Pérez, que no lo he dicho antes, me podéis encontrar en Twitter como Javi Móstoles, y he sido el coordinador del proyecto Podcasting Tú Tienes la Palabra, que es el libro que hemos hecho desde la asociación Podcast, y se trata de un libro colaborativo con diferentes relatos y diferentes artículos, en el que han participado más de 80 personas. Bien, hablemos un poco de la idea de formar este libro, ¿no? No sé si conocéis, hace unos años, creo que fue en el 2008, salió un libro muy similar a este, que se llamó Blogbook. Blogbook fue un libro recopilatorio, un libro colaborativo, en el que participaron diferentes autores y diferentes blogueros de toda España, y dieron una visión general del mundo de los blogs en España, en ese momento, el mundo que se estaba viviendo. Yo leí ese libro, me gustó mucho, y dije, bueno, yo creo que podemos adaptar la idea, pero llevándolo a nuestro campo, que es el campo del podcasting, y así fue como nació un poco la idea de Tú Tienes la Palabra. Bien, los principales motivos a la hora de llevar a cabo este libro están ahí marcados. En primer lugar fue el interés de la comunidad. Estábamos viviendo un momento en el que esto se creó aproximadamente en el 2009, y en el 2009 hubo un boom muy grande de podcasts nuevos. Empezaron a crear podcasts, y además de todo tipo y de toda temática. Podcast de tecnología, podcast de humor, podcast de cine, televisión, de todo un poco, ¿no? Y así fue un poco también cómo nació la asociación Podcast. El segundo de los puntos fue un poco para, desde la asociación lo que queríamos es dar a conocer este mundo, dar a conocer el mundo del podcasting, que hay mucha gente que todavía no conoce qué son los podcasts, y al final recurres a la rápida solución y la rápida definición de decir, no, es como un programa de radio, pero por internet. Yo personalmente me considero un poco más purista, ¿no? Y creo que va más allá, ¿no? El podcasting creo que es un contacto con el oyente muchísimo más cercano que en el caso de la radio, y te permite llegar a tus oyentes de una manera mucho más cercana. Bueno, es un tú a tú, que eso en la radio muchas veces no ocurre, ¿no? El tercer punto que quería destacar es que este ha sido un proyecto completamente colaborativo. Y ha sido un proyecto íntegramente colaborativo, como digo, porque desde el título hasta la portada, pasando por todos los artículos, todo se ha hecho... Esto surgió en Twitter. Esto fue un día que, concretamente, con la celebración de la Campus Party Europa, el 15 de marzo en Madrid, de 2010, creo recordar, lancé el proyecto por Twitter. Se lo comenté a los compañeros que estábamos, que éramos unos siete en la asociación, les dije, oye, ¿por qué no lanzamos este proyecto a ver cuánta gente se anima? ¿Por qué no hacer un libro colaborativo sobre el podcasting, no? Bueno, la acogida fue inmensa, nos gustó muchísimo y nos sorprendió porque no pensábamos que iba a tener tanto interés el mundo del podcasting, ¿no? Y la verdad es que estuvimos muy contentos. Y otro de los puntos que queríamos destacar es que este libro puede servir como referente a futuros podcasters. Estos son los cuatro objetivos principales que nos marcamos a la hora de realizar el libro. Bien, os voy a hablar brevemente de la estructura del libro. El libro se divide en tres bloques principales. Un bloque cultural, un bloque social y un bloque tecnológico, en el que, por ejemplo, en el bloque cultural albergan artículos de todo tipo. Desde cómo utilizar el podcasting como potente herramienta educativa a la hora de, por ejemplo, colgar las clases que se dan en un instituto o en un colegio, poderlas disfrutar luego para cursos de idiomas, tiene muchísimas posibilidades. El bloque social, podréis encontrar artículos, quizás este bloque sea el más humano, ¿no? En el que podéis leer artículos sobre podcaster que os van a contar su experiencia en el mundo de los podcasts. Cómo decidieron sacar su podcast, qué ideas les surgió, qué es lo que esperaban, qué es lo que han obtenido a cambio de ello, qué les ha aportado. Y la verdad es que es un bloque bastante interesante que os recomiendo leer. Por último, tenemos el bloque tecnológico que alberga artículos quizás un poco más técnicos para la gente que ya se ha adentrado en el mundo del podcasting y que desea un poco mejorar, por ejemplo, la locución, puede conocer aspectos legales sobre el podcasting, qué pueden y qué no pueden hacer con el contenido que publicas como creador de contenidos, ¿no? Y, bueno, tenéis un poco de todo aquí. Bien, también al final del libro tenemos una sección dedicada a Twitter en el que a través del hashtag LibroPodcast quisimos recoger las experiencias y un poco resumir brevemente en 140 caracteres qué es para la gente el mundo del podcasting. Así pues, aquí he seleccionado cuatro comentarios, ¿no? Y, por ejemplo, el primero de ellos, no sé si se ve muy bien en la televisión, pero bueno, os lo leo. Gadius nos comentaba, Podcast, LibroPodcast, Podcast para él es información, diversión, entretenimiento, cuando, cómo y donde tú quieras, con gente como tú y donde tú puedes participar. Seleccioné este comentario en particular porque me pareció una manera muy resumida y que transmitía muy bien, bajo mi concepción, en lo que es el mundo del podcasting, ¿no? Tony Sellas, el autor del título, el que puso el título a este libro, nos comenta, el podcasting es la voz de la web 2.0. Literalmente, tú tienes la palabra. Roberto Pastor, famoso podcaster de Café Lo, nos comentaba, el podcasting es la voz de cada uno sin tapujos y sin censura. Para él, lo que más destacaba aquí es eso, la posibilidad de decir todo lo que quieras, como quieras y cuando quieras. Ana Isige nos comentaba, es aprender, reír, conocer, sin límite geográfico o temporal. Podcast significa estar al 100% en todo y en todo. La verdad es que está bastante bien. Bueno, yo creo que es un breve resumen. En el libro podéis encontrar muchos más testimonios de la gente que ha querido colaborar y que la verdad es bastante interesante. Bien, ¿qué podréis encontrar en el libro? Aparte de todo lo que os he comentado. Pues principalmente, tenemos artículos de todo tipo. Como veis, es bastante heterogéneo y está enfocado un poco a todo el mundo, ¿vale? Desde gente que no conozca absolutamente nada del podcasting, le va a servir para dar sus primeros pasos. Y también gente que conoce ya el mundo del podcasting, le va a servir un poco para mejorar la locución, para mejorar y conocer aspectos legales, diferentes formas de dar a conocer tu podcast, diferentes portales. Bien, ¿a quién va dirigido? Bueno, yo creo que esta presentación, esta diapositiva en concreto, se lee por sí misma, a todo el mundo, como he comentado antes. Y aquí tenéis, no sé si se ve muy bien, pero bueno, son las fotografías de los autores y colaboradores que han participado en este libro. Y como me estoy un poco cansado de hablar tanto, os voy a dejar una de las cuñas que nos mandaron a la hora de promocionar este libro para que la escuchéis. Hola, soy Lorena Gil. Junto a Noa, Pilar, Vanessa y Valentina formamos de TV Slayers. Y cuatro cositas os queremos decir. Empezamos en esto de los podcasts cuando una Slayer envió desde un restaurante de comida rápida una proposición a cuatro mujeres que sin pensárselo dos veces, aceptaron el desafío. Participamos en este proyecto porque nos gusta escuchar podcast y porque disfrutamos muchísimo haciendo el nuestro. Y si se están escribiendo las páginas de un libro del podcasting, en las Slayers no dejaremos pasar la oportunidad de clavar nuestras estacas. Todo el mundo debería participar en esta iniciativa. Primero, porque hay que apuntarse hasta un bombardeo. Y segundo, porque esto del podcasting es algo muy joven que necesita un empujoncito para hacerse mayor y con más presencia. ¿Anecdotas podcasteriles? ¡Uf! Un montón. Desde oyentes que prácticamente nos montan el programa enviándonos links hasta cómo aprender a pasar una estaca de madera por los controles de seguridad de los aeropuertos y salir indentes. Y esto es una true story que solo contaremos a nuestros nietos. Desde TV Slayers os queremos invitar a participar en Libro Podcast. Bueno, durante el proceso del proyecto pedimos a los podcasters y a los amigos que estaban colaborando que nos ayudasen. Y una manera de ayudar en el mundo del podcasting fue creando cuñas. Habéis escuchado la primera y aquí tenemos la segunda. Hola, somos Café Law. Yo soy Roberto Pastor. Yo soy Franza Plana. Y Oscar Beza. Y empezamos el mundillo del podcasting tomando unas cañas. Prácticamente nos juntamos una tarde a tomar unas cervezas y se nos ocurrió la idea de poner un guión en una servilleta y hacer un poco como excusa para pasar un buen rato y tener una excusa para vernos. Tres años después lo seguimos cumpliendo. Hemos decidido participar en el libro porque nos parece un proyecto muy, muy ambiceso y muy interesante. ¿Y por qué debería participar más gente? Pues yo creo que porque esta es una oportunidad que difícilmente se vaya a repetir. Es un hito dentro de la historia del podcasting que estamos formando poco a poco. Estamos escribiendo en todos los podcasting. La historia de Internet está siendo escrita en este momento. Así que hay que animar a todo el mundo a participar en este proyecto. Aquí de Café Law os queremos invitar a participar en... Libro Podcast. Libro Podcast. Yo soy Roberto Pastor. Yo soy Franza Plana. Y Oscar Beza. Este año. Este año. Todas las voces del podcasting español juntas en un solo proyecto. Colabora con la producción del libro podcasting. Ahora tú tienes la palabra. Para más información entra en http2.com barra barra libro punto asociacionpodcast.es y participa. Bien, esta es la segunda de las cuñas que nos mandaron y estuvimos publicándola y nos ayudó bastante a dar a conocer el proyecto. Y por último os dejo con con esta cuña. Hola a todos. ¿Qué tal? Soy Rafa Osuna de Cabreados el podcast. Rafa Osuna. Me preguntan ¿cómo empecé en esto de los podcasts? Pues escuchando escuchando podcast. Me gustó y ¿por qué no? ¿Por qué no voy a poder hacerlo yo? Además es que es la única manera que tenía de que alguien me escuchase si no en casa nadie me escuchaba cuando hablaba. ¿Por qué me he decidido participar en este libro? Porque yo me apunto a todo. Me apunto un bombardeo a lo que sea. Quiero estar en el libro. ¿Cómo no voy a querer estar en un libro sobre podcast? Sin ninguna duda. Ahí estoy. De cabeza. ¿Por qué deberíais participar los demás? Coño, porque es una experiencia única. Única. Participar en un libro sobre podcasting. Esto luego se estudiará dentro de millones de años. ¿Cómo empezar podcasting en España? ¿Cómo lo podemos saber? Pues nos vamos al libro y se van al libro y verán lo que vosotros habéis escrito. Cojonudo. También me piden que os diga que os cuente alguna anécdota experiencia o similar experiencia. Experiencia positiva. Os amo a todos los podcasters. He conocido mogollón de podcasters. Qué gente más maja. Todas. Todos estupendos. Y nos amamos, nos queremos y qué bonito. Nos damos besitos los podcasters. Así que bueno, pues nada. Participad, coño. ¿A qué estés esperando? Este año todas las voces del podcasting español juntas en un solo espacio. Colabora con el libro podcasting. Ahora tú tienes la palabra. Si deseas participar entra en http dos puntos barra barra punto asociacionpodcast.es y envíanos tus ideas. En 2010 España suena en formato podcast. Participa. Bueno, y ahora que conocéis cómo se ha ido gestando el libro y demás, os vamos a comentar las licencias que tiene este libro. Este libro, que no lo he comentado antes, que se me ha olvidado, ha sido un proyecto que lo hemos querido publicar con licencia Creative Commons de tal manera que todo el mundo podrá copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas. Además, está registrado en el servicio Safe Creative y bajo las siguientes condiciones podéis acceder como documentación a cualquier tipo de artículo, descargaroslo, mezclarlo y hacer lo que queráis. Bien, ¿dónde podemos encontrar el libro? Pues, gracias a Bubok, que ha sido uno de nuestros patrocinadores a la hora de llevar a cabo este proyecto, podéis encontrarlo allí en formato físico por un precio de 15 euros. Tengo que comentar que el libro, todo lo que es, todo lo recaudado, ¿vale?, va a servir para promocionar y llevar a cabo proyectos desde dentro de la asociación. Nuestra asociación es una asociación cultural sin ánimo de lucro y una de las maneras de obtener ingresos para llevar a cabo este tipo de proyectos ha sido a través de este tipo de libro. Además, podréis encontrarlo en formato ePath y Movi para verlo en un iPad, por ejemplo, o en cualquier otro lector y reader como el Kindle. Y esta descarga en este formato le hemos querido poner gratuita para darle aún más promoción y poderlo difundir y conseguir llegar a más gente. antes de despedirme los agradecimientos a nuestros patrocinadores a Bubok, a Satori Production y a Evox que estuvieron colaborando y a nuestros colaboradores y asociaciones amigas como son Radio Podcast Castellano y Campus Mac. Bien, y por último quería agradecerle este libro y dedicárselo a la memoria de Juan Antonio Cebrián que para todos ha sido todo un ejemplo a seguir como comunicador y simplemente pues eso, gracias por inspirarnos y fuerza y honor. Muchas gracias. 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 Bueno, y ahora para esta parte teníamos preparada una... Teníamos pensado decir, bueno, ya saben cómo es el libro, saben un poquito de la asociación y, pero bueno, ¿cómo hacemos un podcast en directo? Pues en principio teníamos pensado traer a unos podcasters muy cachondos que son Gravina82. Finalmente no han podido asistir pero nos han mandado un vídeo que me dijo Pablo, tú ponlo que yo creo que les va a gustar. Así que para que podáis conocer un poquito más de Gravina82 tengo este vídeo. Si se carga. Gracias. El flash donde se diesen cabida todas las cosas que nos pasaban por la cabeza y empezamos por The Mortimer Show. Perfí, perteran todo desde poquito a poco. Ahí, ahí. Ahí va bien. Ahí quedó. ¡Madre! ¡Madre! ¡Me ha salido un grano de dimensiones catastróficas! Las aventuras del pescado Enrique. Paga la lua, 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 paga la lua. Gracias, caballero. Yo, yo en España me he follado lo más grande con estos huevos de melocotón que tengo y cuando, cuando mi madre me da pienso tiro yo solo de las carretas de rocío. Después surgieron las locas peripecias de la patata testículo. Sanó pensando y viene un unge mayor y me dice ay por favor señor testículo déjeme el asiento y digo que estaba hablando testículo ni testículo y dice una patata tú estás preñanina para que te deje el asiento? ¿A ver de pollo le ha echado usted salsa césar? Y digo sí, salsa césar. El agua de la torre del goco es lo que te he echado yo ahí? A los naves no he visto poco al piste el pollo de los naves Sí, caballero pa cabello fino pa cabello graso o tú estás borrachado pa cabello sucio o está los chinos no son sucias O vaya guapo una serie sobre las reflexiones de dos canis sobre la vida Y yo Rubén ¿Cómo te vais a casar con la gorda en la motillo? Que va topo y me ha dado el padre que viene a recoger y me ha dado 15 euros para comprar el churro Vaya guapo Vaya guapo El caso es que no podemos estar quietos Que en Gravino82 se nos pasan muchas cosas por la cabeza y que necesitamos dar salida a nuestra creatividad Si os gusta esto y queréis pasaros por la web pues ya sabéis www.gravino82.com o www.demortimershow.com A comer cosas ricas campuceros Bueno a estos locos como bien ponía ahí podéis encontrarlos en gravina82.com y en demortimershow.com Así que nada voy a cerder la palabra a mi compañero JJ de Radio Podcastellano que os va a comentar cosas muy interesantes Un saludo Un saludo Bueno muy buenas me llamo José Juan de Nick Funfrog y soy el director de Radio Podcastellano que es otra forma de conocer el podcasting que si el podcast se define como a cualquier archivo de audio o vídeo que tú te puedes descargar yo lo que lo que quise hacer con Radio Podcastellano es formar una radio claro que casi todos los podcasts son archivos de audio y quería formar una radio que siempre tuviera contenido con todo lo que se hace de podcasting en España La radio comenzó en noviembre de 2009 y bueno la radio se programa automáticamente tiene un duende dentro donde va poniendo un podcast y después otro podcast en la primera semana se metieron más de 40 personas y cada vez que entra un programa en Radio Podcastellano se tuitea entonces es una radio que tiene mucha presencia en el mundo de las redes sociales puedes entrar en radio barra barra podcast y verás lo que está sonando en este momento o lo que ha sonado antes las reglas de Radio Podcastellano son muy sencillas porque solo exigimos o pedimos que sea gente haga programas con contenido Creative Commons que no se use licencias con derechos de copyright se emite siempre el último programa y bueno y tienen preferencia la gente que no sale en radio en FM porque una persona que sale en radio en FM tiene mucha presencia pero los podcasters todavía nos cuesta entrar en este mundo porque es muy difícil la palabra podcast es una palabra un poco difícil y bueno siempre estamos no al final esto es como la radio pero por internet entonces los beneficios de pertenecer de tener un podcast y pertenecer a Radio Podcastellano es que la radio está culturalmente arraigada todo el mundo conoce lo que es una radio la posibilidad de que te descubran sin necesidad de suscripción porque el podcast tiene que ser proactivo para descubrirlo tienes que haberte lo dicho a alguien o ir a buscar un podcast en concreto pero de esta manera siempre que conectas siempre hay un programa de los más de 180 que hay pues este no lo conozco y a lo mejor me interesa porque está dedicado a Dragon Ball pues me suscribo a él lo está dedicado a la jardinería pues también si te gusta la jardinería y como hay un podcast de jardinería te puedes suscribir o un podcast de cabreos que pues si te gusta cabrearte pues aquí lo tienes también nos permitimos en Radio Podcastellano realizar podcast en directo si tú quieres montar una charla y o quieres hacer tu podcast en directo que la gente te comente qué está pasando y tengas interacción con tus con tus oyentes esta es la mejor manera porque damos el servicio de de entrar en directo poder meter cuñas poder poder hablar con la gente que entre en los que entre en directo a través de Skype y bueno y actualmente tenemos más de 8000 escuchas al mes que pasan una radio por internet pues creo que está bien la de estas programas es esta es muy pequeñita es que hay muchos hay más de 150 programas que se emiten continuamente o sea programación variada hay de sobra y normalmente lo que se emite pues siempre es su actualidad es tecnología es gadget móviles ciencia personal entonces es una es una radio donde no la vas a es un tipo de programación que no vas a encontrar en ninguna radio generalista porque siempre vas a tener pues un programa de ciencia un programa de móviles de móviles contados por mil y una puntos de vista y cualquier cosa chumina que quieras aquí la puedes encontrar aquí vas a encontrar información y contenido que no vas a encontrar en otras en otras en otras radios generalistas hemos hecho eventos en directo hemos seguido las votaciones de Eurovisión hemos estado estamos aquí en Campus Party hemos estado realizando directos o debates sobre el 15M debates sobre ciencias debates sobre libros electrónicos entonces es una radio que se mueve mucho siempre aparte de la programación que hay continua de podcast siempre intentamos darle dinamismo creando contenido en el momento y exclusivo para la radio y siempre en directo como esto esto se está emitiendo ahora mismo en directo aparte del del streaming de Campus Party pues se está emitiendo a través de Radio Podcast Castellano la forma de escucharnos es muy simple es a través de nuestra web radiopodcastellano.es en nuestra aplicación oficial de iPhone a través de Android con los programas Shia Live o TuneIn a través de con el gadget de Windows 7 o de Linux y a través de las radios Wi-Fi o si tienes un BMW con radio Wi-Fi pues también puedes escucharlo quien lo tenga claro el futuro de Radio Podcast Castellano será emitir o tener conciertos con radios locales y universitarias para que la gente que está dentro del podcasting pueda tener más salida aparte salga a más puntos si sale dentro de una radio yo tengo un podcast y solo se escucha por internet pues si una radio local decide coger o hacer de retransmitir Radio Podcast tu podcast va a salir a más gente que en principio no pensabas que iba a salir es una plataforma de lanzamiento para podcasting porque mucha gente puede escuchar como lo ocultas y una radio puede decir oye pues esta persona me gusta quiero contratarla o quiero que me haga un programa como ha pasado realizar programas y noticias en directo mejorar la calidad y tener mayor cantidad de oyentes simultáneos al final que todo esto es radio podcast castellano es una radio es la radio del podcasting español y bueno nos podéis encontrar en nuestra web radiopodcastellano.es y en nuestro twitter arroba radio barra baja podcast y para decir pues ya que estamos haciendo radio y estamos haciendo podcast pues esto va a salir grabado lo vais a poder descargar pero me gustaría que me comentarais si alguien quiere salir aquí fuera que me comentarais lo que os está pareciendo la campus para no sé para mañana o esta noche poder escucharlo así que si alguien quiere salir Rafa sal por favor cabréate un ratito conmigo me cabréo mucho contigo porque esto no me habías avisado capullo digo como nos queremos los podcasters no menos pero si solamente contar que me parecía la campus que te parece la campus si como si estuviamos en un bar como si estuviamos en un bar esto la leche esto es una pasada el primer año que la campus está aquí el primer año que la campus tiene luz natural o sea yo he estado en muchas campus y no recordaba poder estar con luz natural nada de luz artificial a todas horas de esto que no sabes cuando es de día cuando es de noche y oye parece que no pero joder mucho mejor anima el tener luz natural luego ya por la noche tener todas las oscuridades que quieras y la luz artificial evidentemente la verdad es que se está a gusto yo estoy encontrando hacía tiempo que no venía y estoy encontrando pues dos ambientes totalmente diferentes y no sé mucha creatividad todo dedicado a los eventos que están realizando se está potenciando mucho el tema de eventos yo creo que cada año más campus es menos descargas de porno y más eventos de este tipo al fin y al cabo el porno ya no lo descargamos nuestra casa tranquilamente porque todos tenemos conexión a alta velocidad entonces aquí da un poquito más de corte descargarte el porno como se ríe Pablo coño me voy a decir que tú no te descargas porno hombre aquí da un poco de corte porque te ven y eso entonces como ya la velocidad alta de conexión interna tienes en casa pues aquí no aquí vienes a ver eventos a ver charlas que hay gente interesante y luego de vez en cuando pues algunos como tú pero bueno que la vas a hacer ya lo que hay muchas gracias a ti bueno me gustaría también sacar alguna otra persona a ver quién cojo mira me voy a ver por aquí ¿me viene usted técnico desde el vídeo? por favor venga venga usted técnico de vídeo esto es lo que es hacer esto lo podéis encontrar esta noche ya publicado en nuestra web en Radio Pocastellano y bueno y está saliendo en directo toma usted siéntese como si fuera su casa pues muchas gracias ¿qué nos puedes contar de interioridades de la Campus Party? a mí me gustan las cosas de interioridades la parte de atrás el back office no sé aparte de que hay muy buen rollo como el mismo que se ve entre los campuseros yo creo que la organización así es lo mismo han pasado primero por campuseros luego se han metido a trabajar dentro y hay muy buen rollo la verdad ¿cuánto tiempo llevas has venido al campus? este es mi segundo año el año pasado estuve trabajando en CRM en acreditaciones y este año en la televisión ya ¿qué eventos o qué directos habéis dado aquí que sea digno de mención? ¿quién ha estado delante de las cámaras? hombre muy muy interesante en mi opinión lo que más me ha gustado fue Gianluca ayer un animador de 3D sí para mí ha sido lo más interesante pero no sé me ha pasado mucha gente por aquí la verdad contando muchas cosas que yo que sé que quizá no me interesaban demasiado pero al empezar a escucharlas dices coño se aprenden cosas aquí sabes no sé porque bueno vosotros vuestro régimen es estar ahí estar emitiendo en esto y controlando qué no sé qué programas estáis utilizando y yo que sé y a qué te dedicas para que estés controlando el tema de los directos bueno yo estudié comunicación audiovisual y nada básicamente me dedico a esto a montar grabar y tal ahora estamos utilizando un programa que se llama Wirecast sí y nada sirve para eso para el streaming en directo y no sé qué más te puedo contar no sé alguna anécdota que nos puedas contar anécdotas no sé algún ordenador que haya cogido y haya sacado paticas y se haya ido anécdotas la de ayer por ejemplo fue divertido se nos jodió el proyector todos los cables la capturadora y tal y para intentar arreglarlo porque el ordenador estaba ardiendo nos acercamos a Yamodding y trajemos lo que es la refrigeración líquida y nada aquí nos lo pasamos de lujo con la gente le he echado un poquito de agua o Coca-Cola para que se refletara sí, sí le hicimos también sí, sí se lo estuvimos por eso anécdotas congelamos bolis y papeles está bien divertido muchas gracias a ti un aplauso al técnico de vídeo que ha salido sin querer pues ¿qué hora es? ¿qué me queda? por favor bueno pues por contestarme vente para acá ¿en serio? nombre y rango me llamo Ana y también colaboro como es al técnico de vídeo pero yo estoy en el departamento de prensa ¿cuánta prensa hay acreditada aquí? han habido más de 300 medios que estaban acreditados el día de antes de venir a la campus y también han llegado gente que no estaba nada no estaba acreditada ni nada y les hemos hecho pase y todo ¿de cuántos países han venido? de muchos de muchos sitios no te puedo decir ahora mismo pero sobre todo medios de aquí que es más fácil que lleguen claro pero medios de fuera también vosotros salís fuera después cuando salga a campus partí a Brasil habrá parte del equipo supongo que sí pero nosotros estamos aquí estáis aquí estamos aquí nos gustaría hombre yo si me mandan allí me voy ¿qué te parece el estar aquí? ¿cuánto tiempo llevas aquí? toda la semana toda la semana y la verdad es que sí que es mi primera campus me venía directamente me quedé alucinada ¿y que alguna anécdota o algo te haya pasado aquí? anécdota no me esperaba ni tanta gente ni lo que decía el compañero el técnico no me esperaba tan buen rollo entre la gente entre los voluntarios los colaboradores sí la verdad es que está al gusto muchas gracias esto es rápido un aplauso a la chica de prensa si alguien quiere salir a contar o me voy directamente a la gente que está jugando yo no tengo vergüenza alguna o bueno esto básicamente es como hacer espérate bueno me dicen que tengo por aquí a una amiga que yo conozco Berta Berta hola hola guapa toma uy esto me da miedo a mí ponte el micro ¿cuánto tiempo llevas viniendo aquí? pues el año pasado porque me trajeron está enchufado está enchufado está enchufado el año pasado au me he quedado sin oído porque porque espere algo pasado ahora no podrás tú pues el año pasado porque como inauguró Bodnia la campus en nuestras reuniones de usuarios más de Valencia pues se enteraron los los más avanzados enseguida lo dijeron en la en la reunión de la quedada de primavera que iba a venir y entonces claro pues surgió el deseo de venir a estar en la inauguración y los del grupo los que pudimos venimos que te hace venir aquí pues en principio fue el pisarlo por eso porque venía en grupo pero desde siempre que he oído hablar de la campus además tengo un sobrino que es voluntario desde el principio de la campus y sigue siendo voluntario y siempre me ha hecho mucha gracia cuando lo oía el anuncio que se iba a celebrar el haber podido venir por lo menos a verlo un poquito a conocerlo a ver lo que pero me daba apuro porque no tengo edad de 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 venir a estas a estos claro todo el mundo sabe que y el que no lo está escuchando que Berta es la la campusera más joven que tenemos aquí Berta ¿cuántos años? 6, 7 sí bueno tengo 78 años pero nunca he dado importancia a la edad del registro civil entonces desde jovencita me ha parecido que no tenía importancia ni he querido ser más mayor antes de tiempo ni ahora tampoco me quito porque es otra por dentro es otra cosa diferente a ti te he visto en otros sitios también te he visto en la campus mac te he visto estás aquí entonces bueno creo que viaja mucho con tu ordenador a cuesta sí bueno la campus mac fue el primer sitio que fui de estos porque anunciaban un taller de blog el año 2008 y por eso fui porque quería aprender a hacer un blog pues muchísimas gracias por estar aquí y la verdad es que me alegra ver gente con espíritu con muy buen espíritu y bueno siempre te alegra ver yo que sé que no queda aquí cosa de cuatro frikis jóvenes también he visto mucha gente también mayor pero aisladamente y bueno no tan mayor como yo pero también además hubo una bloguera de 95 años que José Luis Orihuela el el blogger de ABC de ABC digital lo dijo después de que salió estuve yo en la campus en el evento blog de España que había habido otra más mayor de 95 años y está colgada en internet su información y lo podéis ver y tiene un vídeo que dirigiéndose a las personas mayores eso de que lo que se pueden distraer viendo por internet cualquier cosa que les interese de cualquier ciudad de tal con una energía con 95 o 96 o 97 años que fue cuando se murió que te deja asombrada a mí que soy mayor me dejo asombrada a vosotros y más ya por si os dejará pues muchísimas gracias por estar aquí dime y saludos a vuestro presidente sigue siendo Sebas sigue siendo Sebas si yo creía que iba a venir aquí porque no nos conocemos más que virtualmente bueno un poquito de lejos pero no hemos hablado y vamos tenía interés en si podía saludarle Sebas lo que pasa es que con el tema del trabajo estamos todos un poco eso pero bueno sé que quería haber venido y bueno seguramente nos estará escuchando y nos está escuchando le dais saludos estará por twitter así que mándaselos tú por twitter pues muchísimas gracias bueno a todos muchas gracias por vuestro cariño que en fin que me habéis dado el que se me vayan quitando los apuros dos besos bueno pues esto es un poco lo que se puede suena sí lo que se puede hacer con un podcast esto es un programa de radio esto se va a distribuir a través de internet cualquier persona se lo puede descargar y bueno cualquier persona puede hacer uno ya hemos visto que en un momentito nos hemos montado un programa de entrevistas con la gente que estamos que estamos aquí así que yo os animo a todos a realizar un podcast a escribiros en la asociación de podcasting de podcast porque con la asociación podemos mejorar mejorar la difusión del podcasting radio podcasting ya no está abierto para cualquier persona que quiera realizar cualquier evento cualquier directo cualquier charla y bueno por lo demás muchísimas gracias por asistir y bueno esperemos veros el próximo año muchas gracias gracias